¡Venga, Pancho! ¡Venga, venga! ¡Arriba! ¡Venga el ánimo! En un agrón dado me quiera que siempre tome la plaza Con una cuba granosa y un platillo de lata El perro que mueve la cola, el niño quiere un bizcocho La abuela vende galletas, pura pide de bojos Y el domingo cruce a la plaza, que sale el domingo ¡Como siempre que he perdido, Pancho! ¡Como siempre que he perdido! En un agrón dado me quiera que siempre tome la plaza En un agrón dado me quiera que siempre tome la plaza Con una cuba granosa y un platillo de lata El perro que mueve la cola, el niño quiere un bizcocho La abuela vende galletas, pura pide de bojos ¡El aplauso! ¡Venga, Pancho! ¡Al cariño del público! La abuela vende galletas, pura pide de bojos La abuela vende galletas, pura pide de bojos Y si le doy algo me gusta la plaza Cuando los domingos te voy a tocar Y yo a veces llevo a hacer irme Y a toda la plaza parece un contagio En un agrón dado me quiera que siempre tome la plaza Con una cuba granosa y un platillo de lata El perro que mueve la cola, el niño quiere un bizcocho La abuela vende galletas, pura pide de bojos ¡No se pierdan cada juego en casa! Por adelantarnos con la gracia de nuestra botarga querida Pancho el Lobo Marino Bien, tapas y caballeros El momento de que ustedes...